¡Suscríbete al canal! A través de Twitter, Sexóloga Roberta, en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, y por supuesto, nuestro correo electrónico, pregunta, arroba, robertamedina.com. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer volver a coincidir hoy en esta cita que tenemos aquí para explorar todas esas oportunidades y todas esas ideas y todas esas fantasías que en la sexualidad podemos llegar a tener. Y precisamente, hablemos más acerca de las fantasías. Todas estas posibilidades que en nuestra cabeza vamos creando, que vamos inventando y que no solamente son sexuales. La fantasía está con nosotros, quizá desde el momento en el que nacemos, porque bueno, poco sabemos que hay en la cabeza de un bebé, pero realmente sabemos con certeza que desde el momento en el que empezamos a comunicarnos con otro, hay una parte de fantasía. Hay una posibilidad que tenemos de crear mundos alternativos, de crear de una piedra aquel automóvil último modelo con el cual jugar como pequeños. Y conforme va pasando el tiempo, vamos perdiendo la capacidad de la fantasía por centrarnos mucho en la realidad. Sin embargo, hay espacios en los que todavía damos oportunidad a esta fantasía. A veces las fantasías son para dañarnos, creando situaciones y monstruos que no existen en la vida y que nos generan secuelas emocionales. Pero otras tantas veces ocupamos esta posibilidad de fantasear para ir recreando posibilidades y escenarios en nuestra vida erótica que justo nos enriquecen, nos invitan al placer y claro que pueden llegar a seducirnos hasta llegar a tratar de hacer la realidad. Quiero hacer mención que la mayoría de las fantasías no conllevan la intención de hacer la realidad, pero vaya que nos generan mucho placer en nuestra mente al poderlas explorar, a poderlas detallar y muchas veces al poderlas compartir. Hoy queremos platicar aquí en Sexo con Roberta acerca de las fantasías sexuales femeninas más comunes. ¿Y por qué empezamos con las femeninas? Bueno, porque sabemos nosotros que es más común para el hombre tener los espacios y la oportunidad para hablar de sexo. Sin embargo, las mujeres no es sino hasta pocos años que hemos tenido esta oportunidad de expresar y de platicar acerca de la sexualidad. Entonces, hablemos un poquito más aquellas de las que no escuchamos mucho. Y bueno, para platicar acerca de este tema, ya saben ustedes que siempre es un placer poder compartir el espacio de Sexo con Roberta con el doctor Marco Vinicio Martínez, quien nos acompaña de nueva cuenta y bueno, es un placer charlar con Vinny. Muchísimas gracias por estar aquí de regreso. Gracias, Roberta. Buenas noches y un saludo también a tu público. También me es muy grato venir a tu programa. Muchas gracias por estar aquí, Vinny. ¿Qué hay de las fantasías femeninas? ¿Qué tanto es cierto esto que hay quienes dicen que realmente los hombres son los que tienen muchas fantasías y todo? Que las mujeres solamente tenemos esta idea romántica de las flores y el, ya sabes, el corazón de pétalos y las velas. ¿Es cierto esto o las mujeres también fantaseamos? Bueno, yo creo que no hay manera de vivir sin fantasear. De hecho, nuestro cerebro nos ayuda siempre a estar completando la realidad según nosotros creemos, la percibimos. Yo no puedo ni voy a ver nunca la realidad. Lo único que puedo hacer es interpretarla. En el caso de las mujeres ya tenemos dos factores estereotipados. ¿En qué fantasean las mujeres y en qué fantasean los hombres? Sin embargo, la fantasía de las mujeres va más allá de lo que realmente se ha estereotipado, lo mismo que la del varón. En el caso de las mujeres pues tenemos muchas fantasías que no se explicitan por la construcción social que se ha realizado y que serían francamente reprimidas o francamente condenadas en el caso de que fueran explícitas. Pero eso no quiere decir que no se tengan. Y hablando un poquito acerca de la estadística, traigo las 10 fantasías más comunes, pero hablando acerca de estudios que se han hecho, parece que la que tiene mayor número en las mujeres es hacerlo en un lugar público. Según esta estadística es el segundo lugar y el primer lugar sería hacerlo al aire libre. Sin embargo, para los hombres estas dos son las más altas también y pareciera que no varía mucho en porcentaje. Entre ellas también se encuentra hacerlo con más de uno a la vez como tercer lugar, después hacerlo en el trabajo, tener sexo con un extraño, con compañeros de trabajo, con el jefe, tener sexo con alguien que no es su pareja. Y bueno, pareciera que finalmente son más o menos los mismos temas que los hombres fantasean. Sí, de hecho incluso creo que una de las mejores formas de cautivar a una mujer dentro de los ámbitos del filtreo y de que seas correspondido es tener un contacto con ella en un lugar difícil de seguridad. Que no existe una seguridad tal cual, por ejemplo, en un juego mecánico de alta velocidad, en un puente colgante. O sea, si quieres conquistar a una mujer sería mejor citarla en un puente colgante para que ella se sienta protegida por ti. O sea, esa parte de la adrenalina es más efectiva en el caso de la mujer, como eso de tener una relación sexual, por ejemplo, en un teatro. Que estás viendo un teatro y estás en un palco y pudieras tener una relación. O a través de debajo de la mesa, ¿no? Claro, nada más de repente me puse a pensar que creo que en Tijuana no hay palco, sabría que ir a otra ciudad, ¿no? Pero suena bastante interesante. En orden descendente del 10 al 1 iremos, la última pareciera que en las mujeres es ellas ser las dominantes. O sea, la número 10 es ellas dominar y la número 9 es que ellos sean los dominantes. Fíjate, curioso porque hemos visto que muy en estas nuevas generaciones de las mujeres, pues somos como más controladoras y más dominantes, ¿no? Pero pareciera que al final seguimos en este estereotipo de es que el hombre sea el que lleve el control. Sí, en muchas ocasiones el orgasmo por la postura, cuando la mujer está encima del hombre, es más factible que adquiera ese orgasmo porque mantiene el control ella del movimiento. A veces el hombre es arrítmico, ¿no? Por eso también se ha asociado que un buen bailarín o una buena bailarina sea muy buena en la cama por la cuestión rítmica. Y no forzosamente es así, pero sí las mujeres, no en pocas ocasiones, estando arriba del hombre alcanzan más fácilmente el orgasmo que estando abajo. Abajo lo disfrutan, pero el orgasmo lo alcanzan todavía mejor en un porcentaje cada vez mayor con esta predisposición que hay social de que la mujer ya puede tomar iniciativas. Y fíjate que es un poco el ritmo, es un poco acerca también de la posición que da una mayor estimulación, es un poco acerca de que también hay roce en el clítoris y todo. Pero, o sea, la realidad es esta, o sea, también tener el control, o sea, es excitante, ¿no? Es como aquí se hace lo que yo digo, o sea, y si yo quiero. Y por supuesto, cuando más, cuando en esta parte del sometimiento, entre comillas, porque no es en contra de la voluntad, haces cosas que la otra persona se está como dejando para ti, ¿no? También esa es una parte que a veces es placentera. O sea, por ejemplo, hay personas a las que no les gustan las mordidas, pero lo permiten porque la otra lo disfruta. Y esa es la parte excitante, ¿no? Ver que la otra persona está accediendo a algo por ti. Sí, y de hecho hay mujeres que dan unas mordidas, pero como cuando son niños pequeños que les están saliendo los dientes, ¿no? Y hay otra cuestión también muy paradójica, porque pareciera que los estados de ánimo o la cuestión mental, según lo que se estén imaginando, es como lo van a disfrutar. Porque esa misma mujer que en un momento dado quiere estar arriba, a veces pide que tengan la fantasía de ser violada. Así es. Y esa es otra, fíjate que paradójicamente no está tan en los últimos lugares, pero ya les dijimos que, bueno, la número 10 es que ella domine, la número 9 es que él domine. Y la número 8, bueno, esto es ideal y claro que me muero de risa de decirlo porque ustedes no saben, pero aparte de todo esto, tanto Vini como yo somos maestros en la Universidad Autónoma de Baja California, a la cual mandamos un beso. Y bueno, la número 8 es justo esta, tener relaciones sexuales con el profesor o con el estudiante. ¿Qué tan frecuente es esto, Vini? No, yo creo que sí. De hecho, yo recuerdo que cuando era niño de la primaria, casi todos los niños de mi salón andábamos enamorados de la maestra. Y pues era una maestra, imagínate, primer año de primaria y todos viendo a nuestra maestra que la queríamos tanto. Que es una especie de enamoramiento, no como el que puede tener uno de adulto, ¿no? Es diferente. Pero sí ya empieza uno a tener esas fantasías, ¿no? El ser el preferido de la maestra, el hacer tu tarea mejor para que la maestra se fije en que tú cumples. O sea, cosas que hemos aprendido en casa de hacer lo que nuestros padres nos dicen para recibir el premio de ser los consentidos, los aceptados, etc. No, pero sí, yo creo que sí llega a parte, bueno, no sé, ¿no? A veces como esa parte de literalmente enamorarte, no eróticamente, porque no es el componente más, pero sí como de un enamoramiento, ¿no? De querer casarte con tu maestra, con tu maestro. A mí yo me acuerdo mi primer y yo creo que único maestro hasta que entré a la secundaria, a la prepa, era un maestro cuando estuvo en cuarto de primaria. Y sí, claro, yo me acuerdo que todas las niñas estábamos enamoradas y aparte era cuando el rush de la hormona, ¿no? Entonces, y aparte era soltero. Entonces, yo creo que todo el mundo nos queríamos casar con ese maestro. Me acuerdo hasta la fecha, se llama Francisco, mi maestro de cuarto de primaria. Claro que yo creo que no lo reconozco en la esquina, ¿no? Pero esta parte, obvio, cuando ya se va desarrollando el componente erótico y ya estás, no sé, en la prepa o en la universidad, pues ya no te quieres casar, ¿no? O sea, ya te lo quieres coger, ¿no? Claro. Un saludo a Francisco, por el recuerdo, ¿no? Y la otra parte que también observo es que la admiración es la antesala del enamoramiento. Entonces, claro, un maestro representa muchos aspectos para el ser humano. Es alguien que te está enseñando, es alguien que tiene una autoridad, es alguien que sabe. Entonces, representa muchos procesos que mentalmente la inteligencia también es un factor erótico. Ah, claro. Y es algo que puede llegar a enamorar porque, bueno, finalmente es lo que de alguna manera se va preservando, ¿no? Más que la belleza y el cuerpo. Y, bueno, no solamente está la parte de fantasear con los maestros, sino también con los alumnos. Y para eso, muchas veces, más que llevarlo a la realidad, pues, bueno, hay juegos de roles que nos pueden ayudar. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y estamos de regreso. Y, bueno, te decíamos que no solamente los maestros, sino también los alumnos. Esa es la número ocho, el dominar o el ser dominada. Y como número siete, tenemos el sexo con un extraño. Y fíjate, yo creo, yo creo que esta es parte de una fantasía que todas las personas tienen. Sin embargo, es más el peso moral y que nos han enseñado en el tiempo hacia las mujeres. O sea, a lo mejor un hombre es más fácil que pueda decir, ay, voy de liga y me coge tal morrita que una chava, ay, cómo se va a rebajar y no se va a dar el lugar y todo esto. Sí, y fíjate que incluso lo vemos en la atención médica. En la atención médica muchas mujeres prefieren ir con un médico desconocido a que las revise a que con un médico que conoce a la familia. No es poco usual. Y la otra parte de la fantasía con el extraño lo manejan mucho las mujeres como cuando viajan en los camiones y que van sentadas al lado de una persona extraña. Entonces, sí es muy común esa parte porque no existe ningún compromiso, no existe ningún riesgo si se toman las medidas precautorias, etcétera, etcétera. O sea, es como decía una paciente que tengo, dice, un besito o un faje no se le nega a nadie, ¿no? Ah, mira, qué tal, ¿no? Pues bueno, pero ahora que dices eso, a mí sí me ha pasado. Sí, sí me ha pasado. O sea, de repente tengo conocidas o tengo muchos conocidos ginecólogos y digo, ay, es que eso de que revisen a la nuera, a decir, como medio extraño. Y no me dicen, no, es que mi suegro es el que me ha traído a mis hijos al mundo. No, digo, pero bueno, que mejor que la familia, ¿no? Pero debe ser extraño. Afortunadamente yo no tengo ningún suegro ginecólogo todavía. El número seis es trío con otra mujer. Y yo creo que eso también es una situación constante en las mujeres, como la curiosidad. Y aparte, sí, yo creo que eso existe ya naturalmente en los seres humanos, ¿no? Pero bueno, si no existiera de forma natural, pues bueno, tenemos múltiples imágenes de cómo es que a los hombres les encanta dos mujeres juntas. Sí, pero fíjate que a últimas fechas también hay hombres que quisieran ser dos hombres con una mujer. O sea, ya no es nada más el hecho de la relación de un hombre con dos mujeres. No, hay hombres que tienen la fantasía de tener el sexo ellos dos con una mujer. Y que antes podría ser pensándolo en que no fuera su esposa. No, ahora quieren integrar a su esposa a ese proceso de fantasía. Entonces, aunque era más usual que los hombres quisieran dos mujeres para él, ahora también los hombres están accediendo o incluso toman la iniciativa de que sean dos hombres con su mujer. Y eso es cierto porque es la número cinco, el trío con dos hombres. Fíjate que creo que es más común para las mujeres que si les dices de un trío se les antoje que sean dos hombres que el ver a tu hombre con otra mujer, ¿no? Porque decir, ok, tenemos un trío con dos mujeres es yo te voy a ver con otra mujer. Y yo creo que los hombres son más, yo creo que los hombres son a veces como más dramáticos y escénicos en su arte territorial. Pero a veces siento que las mujeres somos más territoriales que los hombres, solo que lo hacemos como de formas menos, ya sabes, o sea, escandalosas, ¿no? Abiertas, explícitas. Pero sí, por ejemplo, es más sencillo que una mujer diga, bueno, está bien, quieres un trío, dos hombres, que a yo verte con una mujer. Y la otra parte es que los hombres manejan mejor esta parte de, está bien, te puedes acostar con un hombre mientras me quieras a mí. Y eso es una parte más difícil para las mujeres. Sí, porque para una mujer es tan difícil decir que fue engañada, pero que fue por sexo o que fue por amor, porque es como del mismo peso el proceso. Pero en general preferirían que fue por sexo a que fue por amor. O sea, sigue como predominando esta parte emocional que tanto se necesita para la mujer poder disfrutar de una relación sexual. Fíjate, sin embargo, los hombres, hay una parte que no podemos dejar de mencionar, que a los hombres les pesa mucho el que ya literalmente otro macho haya entrado en su territorio por la comparación, ¿no? O sea, ¿qué tal si lo tiene más grande? ¿Qué tal si duró más? ¿Qué tal si jadeaba más con este que con lo que ha hecho conmigo? No, y le gustó más, ¿no? Que sería lo peor que le podría haber pasado al hombre cuando la comparte, ¿no? A su mujer, que ya son pensamientos muy modernos, ¿no? Para los de mi época más bien andamos como autistas en esos procesos, ¿no? Fíjate que yo todavía tengo la idea de que, no sé, a mí se me hace muy natural. Y yo, bueno, o sea, si tienen un acuerdo y son adultos y todo. Pero a la hora que me lo planteas, de repente digo, híjole, no sé si todavía estaría presente en lo personal, que a lo mejor haya una falta de interés o de cuidado al compartirme, ¿no? Creo que todavía está esta idea romántica, por un lado, que como dices tú, bueno, las generaciones van evolucionando a veces más rápido de lo que podemos borrar los conceptos anteriores. Y el número cuatro es bollerismo. O sea, ¿realmente se nos antoja ver? Pues yo creo que en nuestra sociedad se ha manejado mucho eso del bollerismo, no solamente en la cuestión de la relación sexual, sino en lo explícita que puede ser una mujer cuando se muestra ante un público. Es decir, cómo se arregla, cuando sale a la calle, cuando camina. Los hombres tenemos las tendencias a estar viéndole los pechos o estarle viendo las nalgas a las mujeres, que es lo que más le llega a tener como atractivo al hombre, independientemente de que el conjunto es muy satisfactorio. Pero nuestra sociedad nos ha manipulado mucho en ese aspecto. La Secretaría de Educación Pública, al permitir toda la venta de pornografía en los puestos de revistas, pues facilita también que las gentes se hagan bolleristas. La venta de películas y todo el tráfico que hay a nivel erótico para estar observando, pues hace que no solamente que se facilite, sino que también se invite a que las personas tengan un deseo por observar y llega una etapa de la vida en la que nada más les queda observar. Finalmente, para allá vamos. Y es que sí, los medios de comunicación somos parte trascendental de todo esto. Y antes, no quiero dejar de mencionar, en mi generación, y bueno, quizá ya no en la mía, pero en las otras era súper complicado conseguir una revista Playboy y tenías que juntarse y ir a comprarla a no sé qué local de por allá. Y ahora simplemente con que veas algunas telenovelas a las seis de la tarde, estás viendo más de lo que antes podías ver de forma complicada. Entonces, esto, por supuesto, va generando cierta habituación al estar observando y viendo que, claro, no resulta difícil después que esto se convierta en algo erótico. Y hablando precisamente de esta parte de la habituación y de lo que más se ve, la número tres, a pesar de lo increíble que pudiera parecer, precisamente es esto de lo que tú hablabas, ser tomada a la fuerza. Entonces, hay una parte de ser tomada a la fuerza como de yo no quería, pero tengo qué porque me obligan a, ¿no? Entonces, como, bueno, no es que yo sea la puta, sino que me hicieron qué, pero también puede llegar a un grado como de violencia y de masoquismo en ese sentido. Sí, hay un juego que es permitido por ambos como pareja, en donde a veces la mujer también le facilita como ese desprendimiento, en donde ella no quiere, pero accede porque ya no había de otra, ¿no? En una ocasión, una pareja que iba conmigo a terapia, a la mujer no le gustaba ser penetrada por la vía rectal. Y entonces, el marido le engaña, ella decide vengarse a través de una persona que conoce. Esta persona la pone en una posición de cuatro patas, le está penetrando desde atrás hacia adelante, ¿no?, por vagina, pero en una de esas se sale y la penetra por recto. Entonces, dice, yo no quería, no me gusta, pero pues ya estábamos ahí y pues ya me tomó y ya no me soltó. Y la verdad es que me gustó, ¿no? Le digo, ¿qué te gustó? Que el que fueras penetrada por atrás. No, la sensación de que ya no me podía yo zafar, el que me tenía apretada. Entonces, no fui yo, sino que fue ya la fuerza del varón la que me dijo, pues ya relájate y goza, ¿no? Y es que es esa parte, o sea, es pareciera que entonces en ese momento nos permitimos hacer las cosas depositando la culpa afuera o echándosela al otro, ¿no? Entonces, bueno, wow, nada más me queda el placer. Y bueno, aquí la historia sería, pues, ¿cómo para qué esperar a tener en quién echar la culpa? Tú, mándale la culpa al carajo y disfrútalo, ¿no? Sobre todo, así te ahorras someterte a situaciones que puedan salir de control y puedan implicar violencia física o emocional. Número dos, el exhibicionismo. Es que, claro, si a alguien le gusta ver es porque habemos otros que nos gusta mostrarnos. Sí, sí, desde luego. Bueno, ya los puedes ver ahora en autos, en las calles, en las mismas escuelas, ¿no? No se dan un beso, es ya un semifaje, ¿no? O un faje, francamente hablando, en donde los adolescentes se están mostrando en los parques, dentro de las mismas instituciones, en las áreas verdes, en donde se encuentran acostados, ¿no? Haciéndose sus luchitas, hombres y mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, es algo más abierto, ¿no? Y fíjate que es que también si tú ves los trajes y la ropa de las artistas, o sea, realmente ya a veces cubren como que los pezones, los pezones, ¿no? Y el área, pues ya ni púbica, porque como se la depilan ya no sabes dónde empezó el pubis, ¿no? O sea, ya como que tapan las rayitas, ¿no? Entonces, y bueno, por supuesto hay un placer y un gozo por el propio cuerpo, pero también es esta parte donde ya hay cero límite y el límite se va haciendo cada vez más amplio y tienes que hacer cosas cada vez más llamativas. Entonces, la situación se va permitiendo. Y bueno, finalmente hay quienes lo disfrutan. Yo simplemente digo, qué chido, disfrútalo, porque cada vez que los que tenemos la oportunidad de hacerlo, hacerlo, el punto es, finalmente, siempre ten presente, evitar que estén niños alrededor. Ellos no tienen por qué ser partícipes de algo para lo que no están preparados a entender ni digerir. Entonces, eso es tu responsabilidad, revisar en qué lugar y en qué circunstancias te estás atreviendo a hacerlo. Y la última, que es ser bailarina exótica privada. ¿Qué tal? Sí, y no es poco usual. Es la más usual. De hecho, yo podría decirte que dentro de las universidades siempre hay mujeres que quieren ser centro de atención del salón, de las fiestas. Entonces, ya hay como esa predisposición a querer sobresalir. Y el hecho de sentirse observadas, sobre todo cuando ellas se sienten atractivas, bonitas, no importa que lo estén o no estén, porque eso varía de gustos. Pero cuando ella se siente bonita y atractiva, una de sus buenas fantasías es el hecho de que la observen, de que la vean. Y el permitirse bailar y el permitirse provocar sensaciones o despertares sexuales, pues a ellas les excita. Claro, y yo también creo que es más frecuente de lo que nos atrevemos a decir las mujeres que podemos llegar a tener la fantasía de que te paguen por tener relaciones sexuales. Eso también es un indicador de qué tan bien, no sé, qué tan bien lo hace, qué tan buena estás, qué tan lo que sea. Pero claro que hay una curiosidad detrás de eso. Claro que no es tan común que se atrevan a decirlo porque entonces vas a pensar que soy una puta. Pero bueno, finalmente todos tenemos un poquito de eso también. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!